Y por supuesto que Lumicentro también está de Black Weekend a tu estilo. Les explico, viernes 13, sábado 14 y domingo 15 van a haber muchísimas promociones. Empecemos por la del viernes y es que la tienda va a tener las lámparas con un 40% de descuento sobre la mercancía marcada como Lumi Locura y también las de precio regular. Por otro lado, el sábado 14 y el domingo 15, 30% de descuento sobre las lámparas con precio regular y Lumi Locura. Ahora, la pregunta más allá de todos estos descuentos es ¿cuál es tu estilo? ¿Qué es lo que te gusta a ti? No lo que está de moda. ¿Te gusta lo clásico, las lámparas de cristal? ¿Lo moderno o lo vintage? Yo siempre digo que para los gustos, los colores, y Lumicentro tiene una lámpara especial para tu estilo. No dejes venir este Black Weekend a Lumicentro en todas sus sucursales. ¡Gracias!